Soy Susana Farías, concejal electa por el Frente Creer. Provengo de una militancia sindical por más de 40 años. Soy la secretaria general del Sindicato de Viajantes de Entre Ríos y tengo cargo en la CGT Regional Paraná. La idea es venir a trabajar al municipio para sacar a Paraná de la desidia. Así que estamos a disposición de todos los ciudadanos que quieran venir a plantearnos todos los proyectos y las ideas serán bienvenidos.